Hace mucho calor para introducciones, vamos a pasar directamente a la entrevista, ya no sé ni dónde está la cámara, nueva casa, nueva cam, bueno, es el portátil, la entrevista de Luke Smith, donde trata montones de temas muy importantes que probablemente pasaron desapercibidos porque fue una entrevista después de la pedazo de gran regulación que hubo en junio, y esta entrevista de hecho es que mucha gente ni se dio cuenta, no es algo que hayan traducido, que hayan tratado, al menos que en Bungie.net, es algo que probablemente muchos no habéis oído hablar, así que vamos a pasar por ello en detalle. Resumiendo algunos de los temas más importantes que hablan en esta parte de la entrevista, aquí nos admite varios errores que ha cometido como director con Destiny y como piensa remediarlos, también cambios que hará usando nuestros comentarios de la comunidad, básicamente, también nos explica el qué esperar de las nuevas temporadas y dónde deberían estar nuestras expectativas, también nos habla sobre una personalización completamente nueva, es decir, no solo añadir algún que otro cambio, sino una configuración, es decir, una personalización completamente nueva de las caras y de nuestros personajes, es decir, de nuestros guardianes. También nos habla del contenido que regresará de Destiny 1 y mucho más, incluyendo también la respuesta a si habrá Destiny 3 directamente, ¿vale? Ya pasamos por ella y ya os resumo algunos de los temas importantes hace la vida, cuando hubo aquella gran regulación, en la que, como os digo, nos perdimos montones de cosas, así que vamos a pasar al detalle por esta parte de la entrevista. Hay algunas partes que sí he recortado, porque sé que nos van a interesar, y he reunido lo que sí creo que os puede parecer interesante. Lupo, continuando y nos dice, porque ya os digo que hice parte de esa entrevista el otro día, pues nos dice, la base de jugadores siempre ha tenido una relación compleja con el contenido de temporada pagado en Destiny. ¿Deberían los jugadores moderar sus expectativas cuando se trata de cada nueva temporada? ¿Deberíamos centrarnos más en las expansiones a la hora de esperar contenido más altamente repetitivo? El director Luke le responde, dice, creo que ese es un balance que aún tenemos que encontrar. Básicamente, tenemos un pase de batalla que seguro tiene 10 dólares de valor, si es que estás pensando en el valor. Pero creo que también les pedimos a los jugadores que jueguen mucho, por lo que creo que este año hemos golpeado el nervio de FOMO, y ese, perdón, eso, fue completamente cosa mía, esa fue mi dirección y digresión. Creo que nos extravió y lo arreglaremos. Otra cosa que están preguntando sobre el contenido, es que, bueno, y continúo y dice directamente, creo que tenemos que seguir evolucionando la forma en que pensamos sobre el contenido. Este año tuvimos un montón de cosas realmente geniales, como rescatar a San 14, o sea, fue una línea de aventuras genial que tenía un montón de buenos elementos. Pero creo que terminamos haciendo muchas actividades del tipo arena para 6 jugadores. Eso también fue cosa mía. Creo que necesitamos ofertas más diversas en nuestras temporadas. Imagina una temporada, no estamos haciéndolo, solo imagina, pero una temporada que se trata de un puñado de misiones exóticas para que tengas un montón de líneas de aventuras geniales durante esa temporada. Y eso sería lo principal que haces durante esa temporada. Creo que tenemos áreas que mejorar ahí, y tenemos que hacerlo, y lo haremos. Pero tú, en la comunidad, siempre puedes echarme la culpa de que no estéis contentos directamente a mí. Si es increíble, el equipo hizo un gran trabajo. Si no es lo que querías que fuera, puedes culparme. Lupo continúa y dice, le pregunta, Hay muchas vías diferentes por las cuales las personas expresan sus frustraciones y alegrías de Destiny. Hay un equipo dentro de Bungie que sea responsable de monitorear todas esas cosas, ¿verdad? Luke dice, sí, oh sí. Nuestro equipo comunitario y nosotros tenemos un montón de encuestas que están tomando lugar ahora mismo. Siempre estamos mirando esas cosas. Y nuestro equipo comunitario hace un trabajo increíble al mostrarnos lo que está sucediendo en el juego. No siempre es el lugar al que deseas enviar a tu equipo, a lo salvaje a recopilar comentarios, pero hay que hacerlo. Lupo dice, Con la proyección de una hoja de ruta hasta 2022, parece cada vez más que Destiny 3 no va a existir. ¿Alguna vez habrá un Destiny 3? Luke dice, Lupe, diré que no planeamos hacer uno. Creemos firmemente que queremos el futuro de Destiny dentro del juego de Destiny 2. Esa es la idea. Lupo le pregunta, ¿Hay algún plan para continuar integrando el contenido de Destiny 1 nuevamente en Destiny 2? Dijiste que traerás de vuelta la cámara de cristal y el cosmódromo. Y además de eso, habrá mucha gente que se queje, no solo en Bungie, de que se ha reutilizado el mismo contenido una y otra vez. Copiar y pegar cosas viejas. Porque puede que no haya oportunidad de innovar. Tal vez no tienes posibilidades de construir cosas nuevas o tal vez se aperezan. Al menos, así piensan algunos. ¿Puedes explicar el proceso de pensamiento detrás de incorporar esas cosas? ¿Y si deberíamos esperar que el contenido de Destiny 1 en su conjunto regrese a Destiny 2? Luke dice, No esperaría que el contenido de Destiny 1 regrese en su conjunto. No vamos a rehacer el Destiny 1. Si tan solo fuera tan simple como Ctrl-C y Ctrl-V, es decir, crear y pegar, no vamos a rehacer la campaña de Destiny 1 en Destiny 2. Probablemente nunca hagamos eso. Pero, cuando pienso en el contenido que hemos creado hasta la fecha, creemos que hay un montón de cosas realmente increíbles que se han perdido en los rincones oscuros del tiempo a medida que íbamos avanzando. Por lo tanto, creo que Destiny Content Vault es una oportunidad para sacar cosas de la cámara de forma selectiva. Hablaré por mí mismo. La idea de que una nave se acerque a un asalto y se escuche la voz en off de Zabala mientras nos dirigimos a ese tanque terrestre imperial a las afueras de Rubicon, eso me haría reír. Por cierto, está haciendo una referencia al asalto meme de Destiny 1, al asalto en Marte, ¿vale? Luego, dice, eso me traería algo de alegría. Bueno, entonces, creo que tenemos contenido que puede tocar a nuestros jugadores de esa manera. También es un acto de equilibrio, porque quieres seguir haciendo nuevas e increíbles cosas. Y eso no solo se limita a que nuestros jugadores quieren que hagamos nuevas cosas increíbles. También es nuestro equipo de desarrollo que quiere hacer esas nuevas cosas increíbles. Así que hay que encontrar la línea correcta entre algunas de nuestras listas de reproducción que se sienten como grandes éxitos, ya sabes. Y algo para que nuestro mundo se sienta nuevo. Tenemos que seguir explorando eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta de Lupo, quiero destacar un tema del que no habla el director aquí de Destiny 1. No sé por qué no lo menciono, creo que es importante y estoy seguro de que es el de esa gran partida de eso. Y es que el hacer regresar contenidos de Destiny 1 como el cosmódromo, por ejemplo, la cámara de cristal, da para mucho más que simplemente volver a pisar esos lugares. Sino también para llevar a la historia en otro camino. Es decir, quizás haya una razón por la que vuelva el cosmódromo y no vuelva a otra localización. ¿Sabes? Algo que sí sabemos 100% es que usar el cosmódromo para rehacer, reconstruir, bueno, renovar, por así decirlo, la introducción de New Light, de los nuevos jugadores. Habrán grandes cambios a los nuevos jugadores en New Light y la forma en la que se introducen los nuevos guardianes. Y el cosmódromo formará parte de ello, pero estoy seguro de que lo aprovecharán para alguna que otra cosa. Y eso le da a todas las destinaciones y actividades la oportunidad de regresar en el momento adecuado. No solo cuando más aburridos del contexto actual haya que reciclar, por así decir, cambiar un poco el ciclo. Sino también a nivel de historia, para sacarle partida a esa localización particular y que tenga sentido. El universo de Destiny es muy grande, como dicen, y a nivel de lore también se le puede sacar mucho partido. Lo puede ser, con Destiny Count and Bolt convirtiéndose en una realidad y retirando una parte del contenido de Destiny, habrá personas que dirán que sienten que han perdido dinero o han desperdiciado dinero que han gastado en contenido que ya no pueden jugar más. Si bien entiendo la utilización y el razonamiento tras eso, eso obviamente tiene sentido si no puedes actualizar y parchear tu juego de forma oportuna. ¿Qué le dices a las personas que sienten que habrán desperdiciado dinero en el contenido y al que sienten que no pueden hacer más? Luke dice, Creo que es un sentimiento totalmente aceptable. Lo que estamos tratando de hacer, no voy a decirle a la gente cómo sentirse, pero lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de poder seguir haciendo crecer Destiny en la dirección que queremos que crezca. No lo menciono aquí, pero básicamente es por temas de espacio. Actualmente Destiny son casi 100 GB, más o menos, ¿vale? Y si seguís centrando de ahí, pues sería limitado y además hay un montón de contenido inutilizable. Y además, cada vez que tienen que parchear el juego, tienen que pasar por todo el contenido, aunque sea ese contenido que nunca jugamos, pues también hay que mirarlo por si hay cualquier error. En fin, es mucho lío. Y ahora también de innovar y de añadir más contenido, pues es más que necesario. ¿Queréis una expansión similar a la del rey de los poseídos en términos de contenido al menos? Pues es más que necesario. No os quiero decir que vaya a venir, ¿vale? Espero, la verdad que sí, espero que más allá de la luz, sea el rey de los poseídos incluso mejor, ¿vale? Sinceramente lo espero. O sea, es mi pinche hype, ¿vale? Pero es que no lo puedo evitar. La verdad que yo no os diría que esperaseis lo mismo, ¿vale? Pero el hecho de que hayan hecho esto, ¿vale? Pues les da la posibilidad de hacerlo. O sea, la posibilidad la tienen, haciéndoles de retrear contenido. Es muy importante, ¿vale? Me da igual que te quejes. Tienes que profundizar un poco más en esto y entenderlo, porque será básicamente lo que permitirá que haya un futuro en Destiny. Si no, se habría quedado estancado y uff. Habría sido, pues no te imaginas lo que va. En fin. Continúa Luke y dice, queremos dar mucha notificación a la gente. Más, tal vez, en el futuro de lo que hemos hecho este año con respecto a lo que va a desaparecer. La otra cosa es que estamos configurando esto de tal manera que el contenido se librará en su ciclo de vida antes de que desaparezca. Queremos evitar situaciones en las que alguien paga por algo y luego se va al día siguiente. Eso sería inaceptable. Algunas de las duras realidades aquí son, el contenido que estamos promocionando este año es un contenido que perdió su juego. Y, por cierto, no promocionando, el contenido que están retirando este año, mejor dicho, es un contenido que perdió su juego, que ya no se usa. No creo que mucha gente esté pasando estos días jugando el contenido que vamos a retirar, a pesar de que creo que la Guerra Roja es genial y representa totalmente una parte del esfuerzo de nuestro equipo, de nuestros jugadores también. Y, ciertamente, un periodo de la historia de Destiny, tenemos que eliminar el pasado para continuar con el futuro. Lupo cambia de tema y dice, con la adición de Stasis, una subclase completamente nueva, habrá 4 por clase, ¿correcto? Lupo dice, sí. Estas subclases serán diferentes a cómo se seleccionan las subclases actuales. No serán diamantes bloqueados. Serán un modelo completamente nuevo, que permite mucha más selección y flexibilidad para los jugadores que las actuales subclases de arco, solar y vacío. Y esto era algo realmente importante para mí, y realmente importante para el equipo. Serán una forma diferente de personalizar a tu guardián, mucho más de lo que es hoy en día. Lupo dice, ¿esas opciones de personalización se integrarán nuevamente en las 3 subclases actuales? Lupo dice, ¿qué dije sobre los experimentos? Queremos ver cómo va esto. Creo que nuestro deseo es llegar a un lugar donde los jugadores tengan mucha más flexibilidad con sus subclases de las que tienen hoy. Pero también eso significa que si algún día decidiremos dividir las subclases en Destiny, algunas cosas probablemente también desaparecerían. Nos lo tomamos muy en serio y pensamos mucho en ello. Ahora mismo nos estamos centrando en la estasis y el nuevo paradigma. Lupo dice, ¿hay alguna preocupación acerca de la homogenización entre subclases o balanceo? Ahora que vas a tener 4 con las opciones debajo de eso. Lupo dice, creo que la homogenización es, para mí, una especie de preocupación constante. Es realmente difícil hacer algo que compita con convertirse en un pequeño dios y correr y destruir todo, que es lo que son muchos de nuestros modelos de super. Tenemos que averiguar cuál es el equilibrio adecuado para esas cosas. Tengo que hablar fuera de la iglesia un segundo, bueno, con eso quiere decir, bueno, que se sale un poco de su guión de director que dice, creo que la relación entre los super en Destiny 1 fue quizás un poco más interesante que la que tenemos hoy. Hoy, las clases tienen versiones similares a las mismas supers. Creo que tenemos la oportunidad de separarnos un poco más de lo que son hoy. Eso es algo que, nuevamente, nos tomamos muy en serio. La gente podría identificar que solo soy un cazador de cuchillas espectrales, también conocido como un imbécil, si lo dice en broma. Tampoco quiero despojar a la gente de esas cosas. Siguiente pregunta dice, la SRL va a regresar, la Sparrow, Resin y League Club dice, nada de qué hablar respecto a eso en este momento. Sé que la gente lo echa de menos. Creo que es una buena pregunta, sigue preguntando. El hecho de que le diga que es una buena pregunta, yo quiero que vuelva, ¿vale? Y creo que puede ser un guiño que quizás está muy en boceto, ¿vale? Que ahora mismo no hay nada que decir. Bueno, le da igual. Siguiente pregunta, Lupo dice, ¿Algún plan más para misiones tipo Susurro, War Acero en el futuro? Luke dice, Tío, las misiones secretas no serían secretas si hablásemos de ellas. Lupo, ¿Algún plan para las barbas de los personajes? Luke dice, Escucha, como un tipo de cara peluda que soy. Algo así sería genial, aunque un poco extraño que poner a mis personajes femeninos. Pero estamos en el proceso de rehacer nuestra personalización de caras. De rehacerlo por completo, en este mismo momento. Tal vez algún día durante el camino. Tío, tienen que cambiar eso, joder. Llevamos 7 años esperando. Lupo dice, ¿Algún plan para el desmantelamiento automático de recompensas azules? Luke dice, Creo que la verdadera pregunta, aunque una vez más saliendo de la cárcel aquí es, Oye, ¿Cuándo voy a comenzar a usar verdes y azules otra vez? Y sabes, creo que esa es una pregunta interesante. En este momento tenemos un montón de colores que de hecho no se usan. Y esa es mi versión de esa pregunta. De lo que estoy hablando no sucederá este otoño. Pero es una pregunta real. ¿Por qué tenemos otros colores si no los vamos a usar? En fin, ahí se queda la cosa. Luke dice, Respecto a PvP específicamente, ¿Cuál es la filosofía de diseño del equipo? Detrás de cuál es la aventura actual de PvP a largo plazo. ¿Y qué deberíamos esperar de PvP específicamente en las próximas temporadas? Luke dice, Eso se siente como una gran pregunta. A nosotros ya no nos queda mucho tiempo, pero es una buena pregunta. ¿Pondremos a alguien delante de los jugadores comprometidos? Y bueno, ahí termina lo que viene a ser la entrevista. Luego, pasan a desglosar el tráiler. El mismo director de Destiny nos ha comentado un poco el tráiler por encima. Antes de comenzar, cuando nos propusimos pensar en esta expansión y dónde habíamos estado, el último tipo de evento masivo en Destiny fue el final de Destiny 2, cuando el viajero se despertó. Y tú sabes, te das cuenta de que el viajero tal vez no estaba muerto. Ha estado intencionalmente inactivo por cualquier acción. Porque cualquier acción resultaría en eso, ya sabes, inevitable. Es decir, que la oscuridad se entera. Y así, con Shadowkeep, fue muy importante para mí que comenzáramos a recoger ese hilo. Sentí que era una gran bola que patear. Con algo como la desconocida y algo como Europa, estas son realmente cosas que asocio con el inicio de Destiny. Otra cosa que estábamos buscando incluso antes de contratar a un director para esta pieza, para este tráiler. Queríamos llegar a toda la historia de Destiny y reunir algunas cosas para decir, hey, estamos avanzando aquí. Y el director que terminó haciendo el tráiler es en realidad el mismo que hizo el vídeo de Destiny 1 de Marte. Trabajamos mucho a lo largo de los años, por lo que cada vez que hay un pequeño homenaje es totalmente intencional, y solo parte del genio de Illion. En fin, comienza a describir lo del tráiler. Al inicio nos dice que gran parte del drama inicial fue conseguir los colores correctos en las naves pirámide, porque no querían que fuesen demasiado amenazantes. Interesante detalle teniendo en cuenta que la oscuridad se está presentando y no parece amenazadora, precisamente. Luke dice, cuando se muestra el nómada, dice, esta foto aquí del nómada es una referencia a la introducción original de Destiny 1. Verás, otra referencia hay cuando Eris cae un poco. Eso es exactamente para reflejar el deslizamiento de los astronautas. Entonces, si nos detenemos aquí en el fuego, y bueno, hablando de otro tema, pero eso ya os lo comenté, de hecho, en el teaser de Eris antes de que lanzara en el tráiler, porque incluso los efectos que veis durante el tráiler son los mismos que el tráiler Introducción de Destiny 1 de Marte, en la que los astronautas van por primera vez a Marte y hay varios planos que son exactamente iguales, además de los efectos. Así que sí, Luke nos lo confirma. Luego, dice, Luke, esto es cuando dispara, bueno, se ven los cristales azules brillantes de Eris, dice Luke. Entonces, aquí puedes ver a Eris que está caminando hacia ahí y esos cristales empiezan a emerger y eso indica que ella los está usando. Eso. Más la escena final de Shadowkeep realmente indica que Eris es un personaje que ha sido muy anti la noción de la oscuridad. Ha comenzado a explorar los bordes de la misma y ciertamente parece que podría estar manejando algo que poco diferente, algo un poco diferente de lo que cabría esperar. Luke dice, parece que tiene una estética similar a la Estasis. Y bueno, no dice nada respecto a eso, pero sí es Estasis. Luke dice, esto está destinado a mostrar una reunión incómoda entre los tres personajes y la revelación de la desconocida. Luego también se muestra el pequeño amigo volador que aparece al lado de la desconocida y dice, Luke, ese objeto, sí que vamos a tener muchas preguntas sobre eso. No voy a hablar demasiado específicamente sobre ellos, pero la desconocida no se ha forjado en la luz. La desconocida no tiene espectro. Luke dice, entonces, ¿eso no es un espectro? Luke, eso no es un espectro. Es algo diferente y ya sabes, ahí es donde lo vamos a dejar por ahora. Pero, seguro que no es un espectro. Luke dice, hacia el final, ella tiene una frase acerca de traerlos aquí para ver el Dorito, una de las naves de la pirámide. También asumimos que, en base a eso, el nómada, Eris y la desconocida tenían un historial de interacción anterior, ¿no? Luke dice, no creo que se suponga que haya un historial de interacción anterior. Creo que cuando estábamos armando este trailer, estábamos pensando en quiénes son los tres personajes, porque Destiny, a menudo, sucede de hecho con tres. ¿Quiénes son los tres personajes que estarían más interesados en el poder de la oscuridad? El nómada, con todo lo que sabes, abraza la oscuridad. Todas esas cosas de Gambito encajan perfectamente. Luego Eris, por supuesto, también es una tripa que encaja bastante bien. Toda esa idea comenzó con la desconocida, por lo que estuve ahí desde el principio, porque pensé que, cada vez que querías explorar algo diferente como la oscuridad, como dije en el vídeo, un personaje que no está forjado en la luz y un personaje quien señaló esa noción de que la colisión sería el comienzo del jugador. Eso, se sentía como una muy buena oportunidad. Y sé que la gente ha esperado mucho tiempo para volver a ver a la desconocida, y creo que era un buen momento para hacerla volver. Luke dice, creo que es un eufemismo. ¿Eso fue que los personajes que no tienen tiempo para explicar es que no tienen un espectro? Bueno, básicamente le pregunta, ¿podremos tener algo similar a ese espectro? Y Luke le dice, no este año. Luke dice, ¿estás insinuando que el futuro podría ser posible? Y Luke dice, ciertamente, es una idea que estamos considerando profundamente. Porque creo que ahora has puesto algo frente a la gente y vas a ver cómo reaccionan. Vas a ver qué piensan y eso es genial. Y luego tiraremos desde ahí. Creo que hay muchas oportunidades para agregar cosas súper geniales para que los jugadores de Destiny disfruten. Y creo que el amigo de la desconocida es bastante genial, pero ya sabes, nuestra comunidad nos dirá lo que piensa. Luke dice, usualmente lo hacen, no te preocupes. Y creo que todos queremos esa pinche vaina a nuestro lado. Luke dice, entre cuando se... Perdón, entre cuando se lanza Beyond Light y ahora, ¿hay una expectativa para ver a la desconocida esta temporada? Es decir, y concretar lo que está sucediendo, a dónde fueron y eso. Luke dice, no. Ella debutará en Más Allá de la Luz. Ella no va a ser parte de la temporada de los visitantes. Luke dice, bueno, solo quería asegurarme. Y ahí termina lo más importante de esa entrevista. Como os digo, hemos pasado por algunos otros detalles, pero por ahora hemos cubierto lo más importante que revelaron aquel día en particular. Hay aún más noticias que quedan pendientes, que no revelaron ese día, y que muy pronto comentaré para vosotros. Y ya terminaremos la mayoría de noticias acumuladas, ¿vale? Pero siguen lanzando ahí muy pronto. Hablan aún más, mayores revelaciones sobre lo que está por venir. Así que atentos a ello. Ya sabéis, campanitas, suscribíos si aún no lo estáis. Decidme qué es lo más interesante que habéis oído en esta entrevista y preparaos para aún más noticias, ¿vale? En serio. Agarraos, preparaos. Campanita, notificaciones. Sígueme en Twitter, Facebook, Insta, en todas partes. Bendiciones. Mira a tu madre que la quieres. Suscribe que si aún no lo estás. Y campanita. Es la tercera vez, ¿eh? Como no lo hayas hecho. En fin. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.